Hola, mi nombre es Indira Rosales González, de primer semestre. Soy Elanisa Abigail, de primer semestre, y estoy en el grupo BASEU601. Y bueno, les hablaré acerca de nuestra aplicación. Para nuestra aplicación, mi compañera y yo nos basamos en el tema de la sana alimentación, principalmente porque se nos hizo un tema interesante y relevante, ya que algunas personas más le toman la importancia necesaria y piensan que con solo hacer ejercicio van a estar saludables. Nuestra aplicación es un chatbot en el cual tú como usuario podrás interactuar con él. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que podrás entablar una conversación fluida y al mismo tiempo aprenderás acerca de la sana alimentación. Para no hacer tan aburrida nuestra aplicación, ya que a muchas personas no les llama la atención mucho el texto o simplemente el hecho de leer les aburre, nosotros programamos el chat para que mediante de él puedas aprender acerca de este tema hablando. Y bueno, también en nuestra aplicación nosotros hicimos 13 pestañas en las cuales puedes encontrar más información por si te queda alguna duda sobre el tema. ¿Qué subtemas abarcamos? Bueno, en las 13 pestañas nosotros hablamos acerca de qué es la sana alimentación, ¿Cómo podemos tener una buena alimentación? ¿Cómo podemos saber si comemos bien o mal? ¿Beneficios de una sana alimentación? ¿Algunos consejos para tener una sana alimentación? ¿Una recomendación de una dieta para también tener una sana alimentación? Y si tienes alguna duda sobre esto o necesitas ayuda en algo sobre el tema, obviamente nosotros pusimos números de algunas clínicas que se especializan específicamente en esto, pero nada más de la ciudad de Viermosa. También me agregamos juegos para que aprendas más si este tema se te hace tedioso por el hecho de leer, ya que es mucha información. Y también tenemos una testaña específicamente para que puedas saber tu masa corporal, ya que esto es importante y también te podrás dar cuenta si tienes sobrepeso o estás en tu peso ideal, ya que se usa para identificar las categorías de peso que pueden llegar a problemas de salud. Ahora explicaremos el funcionamiento de nuestra app de manera breve. Empecemos con presentarnos y tener una conversación normal, saludar al robot, como si estuviéramos hablando con una persona normal. De ese modo ya podríamos entrar como en el juego y así poder iniciar el funcionamiento. Abramos cualquier pestaña, por ejemplo, las características. Podemos decirle a él que nos lleve o nosotros presionar el botón. Ahora, ahí vemos cómo tenemos un botón que dice masa corporal. Eso es para medir nuestra masa corporal y saber qué tan pesados o qué tan bajos de peso estamos. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Primero debemos ingresar nuestro peso. El peso debe estar en kilogramos. Supongamos que tú pesas 50 kilogramos y ahora debes poner tu estatura. En mi caso yo mido 1.60. Entonces, ya que tenemos los datos, nos va a decir el robot qué tan bajos o qué tan pesados estamos. Y ahí yo tengo masa moderada, por lo tanto estoy en el peso ideal. Así que ya que lo sabemos, podemos continuar. Ahora probemos saber algo básico, como qué es la salud. Podemos, como ya dije, apretar el botón o decirle a él que nos lleve. Ahí como se ve, nos llevo directamente a la pantalla. También tenemos instalado un minijuego para distraernos. Ahora supongamos que tú estás aburrido de tanta información y, no sé, quieres despejarte, pero la ves a prender. Aquí tenemos como opción un minijuego. Entonces, aquí o le puedes decir a ese bien que te lleve o simplemente le puedes apretar. Una vez que la aprietas te va a llevar a esta ventana. Y aquí dices, presiona para jugar. Empezar. Entonces ya puedes empezar a jugar. Aquí dice, engordan los alimentos que tiene hormigón. Es básicamente un test. Tú aquí, no importa si te equivocas, de todos modos, no se suman a puntos ni nada. Simplemente es para saber tu conocimiento. Probemos en que sí, sí engordan los alimentos que tienen hormigón. Le damos aquí. Y... Y así es como funciona nuestro minijuego. Tratamos una última pestaña. En este caso, los alimentos. Aquí tenemos una tabla de cantidades de alimentos que nos dicen las calorías, nos dan información acerca de ellos y qué tan saludables son. Hicimos esta aplicación principalmente porque sabemos lo grave que es la salud tanto física. Si no estás bien físicamente, te vas a sentir mal por ti mismo. Y por lo tanto, no vas a tener un buen desempeño mental. Entonces, como estamos conscientes de que en la actualidad es muy lamentable, pero es común ver gente con trastornos alimenticios, sobrepeso, sobre todo en México. Que es uno de los países con mayor índice de sobrepeso. Y normalmente no es por excederse, sino es porque tienen alguna enfermedad que los hace subir de peso. Entonces, por eso creamos esta aplicación para, puede decir, crear conciencia. Y que de ese modo la gente entienda que es necesario cuidarse a pesar de que su peso pueda estar excusable en alguna enfermedad. Y eso es todo lo que tenemos que ofrecer.